Que hay otros. Mira, aléjate para que los puedas grabar a todos ahí. ¿Cómo hacemos aquí para poderlos llevar? Que lleves dos más y tú llevas dos y la una. Ok, sí, aquí. ¿Sí puedes llevar una más? Sí, una más. Llega una más. Ah, ya. Venga, Mami. Ven, yo te llevo. Vean esta mamá súper responsable. Cariñosa. Y cariñosita que tenemos aquí. Y mira que aquí están tus hijitos. No te va a pasar nada. Ok, vamos. ¿Vas a abrir? Y de pronto esperan que se les entre. Sí, entran. Hola. Estaba tan ocupado. Estaba tan ocupado. Vengan. Vamos a llevarlos palcha como siempre protagonista en los videos. Y chocolate no la veo. ¿Dónde está chocolate? Mucha gente pregunta por chocolate. Tiene que estar por ahí durmiendo. Está por ahí al fondo. Bueno, vamos para acá. Vamos, ábreme la puerta por favor. No, no. Acá la abre. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Sale. Hemos llegado. Hay que prepararles. Vengan acá. Miren la mamá cómo está ahí. Pero sonjita no los deja. No los deja a un lado. Mira, mami. Obviamente, como toda mamá. Mira cómo está erizada. Está asustada. Está asustada por todos los perros que ve aquí. Pero el área que le vamos a preparar a ella. Está acá. Déjenme ver si está apta. Para arreglarla hoy mismo. Déjame pasarte esto por aquí. Oh, no. Esto puede quedar aquí. Oh, sí. ¿Sabes qué puedes traerme, Felipe? De igual. Dámelo. La lana esa que hay. En la parte de adentro. Ya. Pero al vuelo, al toque. Yo voy entrando a los perritos. Para que. Uy. Tanto que busco estas correas. Y aquí tengo una. Ok. Yo voy entrando a los perritos. Mientras Felipe nos trae. Esta es un área separada que tenemos acá. Para que. Ladras. Ustedes entra conmigo. Entra conmigo. Entra conmigo. Le ladraron a Felipe. Miren. Estamos aquí. Ellos van. O sea. En toda esta área. Ellos pueden estar aquí. Falta limpiarles. Pero van a estar dentro de la casita. Así que. Déjenme dejarlos por aquí ya. Aquí. Mientras traigo al otro. Mientras Felipe viene. Y vamos a arreglarles el sitio. Vamos a prepararles un lugar para ellos. La idea es que tengan un lugar. Apartado. Un lugar limpio. Que puedan estar este. Pueden ir detrás de la. Ajá. La cobija. Sí. Así es. A ver. Todo esto hay que sacar. Nuevito. Esas cobijas son una maravilla. Puedes traerme el rastrillo. Por favor. El rastrillo para limpiarles aquí. Yo no los como que. No. Saben que. Los voy a poner en esa casa. Ok. Esto está mejor. Mira. Esto está súper mejor. Cualquiera dormiría ahí. Ya. Yo creo que eso es para limpiar de ahí para afuera. Pero mientras tanto. Mientras dure el video vamos a ponerlos aquí. Ya. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Miren acá cómo están. Mami. Venga. Venga hijita. Venga. Cógelo Felipe. Está llorando. Por los hijitos. Se te va. No, no. No podemos terminar este video si no la acomodamos a la madre. A ver. Venga mami. Ella se deja agarrar de mí. Es que a mí no me va a hacer nada. Venga, venga. Venga, venga. Vamos a acomodarla con sus hijitos. Vamos a acomodarla con sus hijitos. ¿Por qué les pisa? A ver. Ya. Ahora hay que traerte, ya te traigo comidita porque sé que te va a gustar la comida que te vamos a dar. Y agua. Bien, entonces ahí ella va a buscar el mejor puesto para sus hijitos. Dejemos ya que la mamá haga todo. Gracias por ver este video. Por compartir. Que eso nos ayuda muchísimo a que estas criaturitas salgan adelante. Y pues, yo llego hasta aquí. Gracias por acompañarme una vez más en otro rescate. ¡Adiós! ¡Adiós!